A veces solo puedes encontrar el cielo alejándote lentamente del infierno, decía Corey Fisher en una frase que describe grandemente la vida de un boxeador que un día estuvo caminando en el sendero torcido de las adicciones, pero que su fuerza de voluntad y el amor por los suyos le dio la fuerza necesaria para salir de ese bajo mundo y darle gloria a Nicaragua. Su nombre es Darwin Rodríguez y es uno de los nueve boxeadores que estarán representando a Nicaragua en los Juegos Panamericanos de Lima Perú. Hoy, después de un pasado tormentoso, en una forma bastante amena, Darwin nos cuenta cómo fue su vida antes del boxeo, regalándonos una historia que vale la pena escuchar y que posiblemente te muestre que en la vida nunca es tarde para lograr tus metas. Pues comencé en el año 2013 a practicar lo que es el boxeo, cuando integré a las Fuerzas Armadas del Ejército de Nicaragua, antes pues de salir del camino oscuro que caminaba en las calles y pues ahora, doy gracias a Dios porque soy una persona nueva, he cambiado, he tenido muchos logros ahorita pues con la oportunidad que se me dio, que gané Medallabrón Seno Pre Panamericano, pues me siento muy orgulloso porque mi mamá, mi familia, todos mis vecinos, mi barrio me están apoyando. Bueno pues, el momento más difícil que fue para mí, fue dejar a mis compañeros que estaban conmigo, dejar la pega, ese era un vicio que, la verdad pues, es la verdad, yo la pega sinceramente era mi vicio, pasé cuatro años en pega, este, en marihuana, en piedra crack y, eso es lo más difícil para mí, de haber dejado eso porque esa es una batalla que no la gané yo solo pues, sino que la gané con mi mamá porque ella siempre oraba por mí, ella me, que en paz descanse mi abuelita pues, ella me tenía en oraciones y ella siempre oraba por mí para que yo cambiara y las oraciones de ella pues, este, la escuchó el Señor y ahora ya pues, ya tengo ya ocho años que ya no pruebo ninguna sustancia prohibida, gracias a Dios. Bueno pues, el boxeo lo ha cambiado, eh, primeramente me ha ayudado a olvidar todo, lo que es cosa de vagancia, eh, de cosas de la calle, ahora solo me inclino a lo que es el deporte, a mi familia y, y más que todo pues, la fuerza me la da Dios, mis amigos que siempre me apoyan a seguir adelante, a ser un ejemplo para mis amigos, pues porque como te cuento, cuando anduve con mis amigos, vi morir muchos de mis amigos por la misma, por la misma, por la misma droga, la misma adicción que teníamos y entonces yo dije pues, que yo no quería ser uno de ellos más, uno más de ellos, morir como, como perro en la calle pues, y ahí solo te llega a recoger la policía y muerto y, 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 y yo le mire pues, pero ya fue Dios, Dios me sacó de ese camino, no fui yo, fue Dios que, que puso su, su mano en mi persona. Tiene que mantenerla ahora, sellar con victoria, que está ganando el Nica, adelante de Pavel. Así que señores, último round de este combate, posibilidades del Nica, de la victoria, están metiendo mucho los rostros, les piden que levante las cabezas, muy acertado, la invitación derecha del Nica, izquierda del Nica, izquierda del mexicano, embolado, embolado, Germán Heredia, que tremendo combate, ya está con la boca abierta el mexicano, anda buscando aire, el Nica todavía tiene buena condición, y ahí está, le están diciendo al Nica, tira, tira, y tirando a la izquierda, y conectando, derecha que conecta el Nica, embolado, otra derecha, encruzado en el rostro del mexicano, izquierda del mexicano, bien, el job, del de México, Germán Heredia, alba el Nica, buena derecha del de México, que tremendo cierre, levanta con ópera el mexicano, vaya el Nica, Darwin Rodríguez, señores, y acá el público está emocionado, respaldando al nicaragüense. Los comentarios del maestro Roberto Pacheco. Complicado el tercer rango, muy complicado, realmente. Yo lo vi más para el de México, en la parte final. Vámonos, vamos a ver si la ventaja que tenía al comenzar el tercero, le sirvió. Yo si tengo que votar, voto por el nicaragüense, claramente. Porque estuvo más tiempo, más llorando. Vamos. Decisión unánime, señores. La esquina roja del Nicaragua, señores. Decisión unánime, 5-0. El nicaragüense Darwin Rodríguez logra, logra, acá el nicaragüense. El segundo round, ¿cómo le valió al Nica? Ahí está el nicaragüense. Darwin Rodríguez clasificando. Darwin. Por supuesto. Este es un sueño para mí, hecho realidad, porque cuando yo caminaba en adicción, volviendo pega, yo miraba los aviones en mi loquera. Yo viajaba pues en aviones, ahora pues yo me doy cuenta que ya no es la loquera de la PESA, es una realidad que voy a viajar en un avión, voy a subir en un avión y vamos a dar lo mejor de Nicaragua. Y pues no solo voy a representar a mi familia, sino que voy a representar a toda Nicaragua. Voy a representar a mi mamá, la bandera, los colores azul y blanco. Me salieron las lágrimas cuando me llamaron ahí y me dieron la medalla de tercer lugar. Y mi mayor razón fue mi madre, pues, de darla toda, porque recuerdo que ese día que iba a pelear yo, me tocó con el mexicano, que me habían dicho que él era su campeón, medalla de plata. Yo no lo sabía, pero en ese momento yo me acordé que la fuerza que tengo aquí en la tierra es mi mamá. Y la llamé y le dije que miraron la pelea, que la estaban transmitiendo en vivo. Y yo estaba ahí en mi mente, pues, mi mamá me está viendo y no puedo caer, no puedo fracasar, porque yo tengo que ser una motivación, un orgullo de ella. Entonces, más que todo, también por mi mamá, yo eché todas y sabía que ella me estaba viendo y dándome la fuerza a la distancia donde ella está. Es algo muy bonito para mi persona, mi mamá ahora está orgullosa, mis vecinos ahora se sorprenden. Bueno, pues, yo le doy gracias a ellos también, porque ellos me ayudaron también a salir de esos vicios. Yo estoy preparándome conscientemente, físicamente, psicológicamente, aquí con el profesor, con mis compañeros. Estamos dándolo al 100%, estamos entrenando y las ganas que llevo yo es de conseguir medallas. Bueno, pues, vamos buscándola de oro, pero si no se da, pues, yo le pido a Dios que me cambie el color de la medalla. Como ganemos bronce, que me la cambie a plata, pues, yo confío en Dios, tengo una gran fe. Y, pues, estamos preparándonos firmemente, no estamos ahí siempre permanentes en los entrenamientos. Y el entrenamiento es el que te va a hacer campeón. Si vos no entrenás, ahí quedás. Y entonces, ahorita estamos dándole duro a los entrenamientos. En más 91 kilogramos, es la categoría en la que peleará Darwin Rodríguez. El joven que una vez pensó que su vida no tenía solución, hoy es cobijado por la bandera de Nicaragua. Y en sus puños, lleva la representación del país más grande de Centroamérica. Soy Carlos Benavides y si te gustó este video, no olvides apoyarnos visitando nuestro canal de YouTube, suscribiéndote. Y además, puedes seguirnos en nuestras diferentes cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces te los dejo en la descripción.